Vamos a ver, ¿qué es un verbo? Un verbo es una palabra que indica una acción, ¿vale? Pero tú las acciones las puedes hacer ahora, mañana, ayer, antes de ayer. Por eso los verbos tienen muchos tiempos. Además, tienes que señalar quién lo hace, por eso tiene que tener una persona, y cuántos lo hacen, y eso es el número, ¿vale? En español, la forma de expresar el tiempo, la persona y el número, es la de silencia. Todos los verbos tienen una raíz. Vamos a coger los verbos que yo estudié en su momento. Amar, temer y partir. Los verbos tienen una raíz, ¿vale? Que resulta de quitarle al verbo la terminación de infinitivo, que es ar, er, o ir. Y a la raíz se le añaden desinencia para indicar el tiempo. Por ejemplo, si yo digo, yo amo, amo lo puedo separar en la raíz y la de silencia. Y la de silencia te indica el tiempo, que en este caso es presente, la persona, primera, y el número, singular. Otro verbo más raro. Tú amaste. Amaste. La raíz te indica que es el verbo amar, y la de silencia es, segunda persona, el singular, amaste, del pretérito, perfecto, simple, de indicativo. Ahora vamos a ver los tiempos. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Aquí, pasado, pretérito, perfecto, simple. Ahora vamos a ver todos los tiempos verbales que hay. Bueno, ya sabemos lo que es un verbo. Hay tres formas, hay tres conjugaciones que son estas. La primera, que son los verbos que terminan en ara en su forma de infinitivo. La segunda, y la tercera. Entonces, una de las cosas que hacen que los niños aprendan en primaria son las tablas de los verbos. Pasa a verse todos los tiempos. Que hay un montón de tiempos. Y se organizan en tres modos. Modo indicativo, que es cuando queremos decir que algo está pasando, punto, se acabó, algo es verdad o no lo es. El subjuntivo, que se usa cuando queremos que algo sea verdad, indica deseo. Y el que me gusta a mí, que es el imperativo. Que es cuando tú quieres mandar a alguien a hacer algo. Y yo estudiar. Imperativo. El imperativo solo tiene una forma. Para decirle a alguien que estudie, estudia tú. O en plural. Estudiar vosotros. Hay un fallo muy común que se comete. Que no sale imperativo, sale infinitivo. Estudiar vosotros. No, mal. Mal. Estudiad vosotros. Comed vosotros. No sale infinitivo. Entonces, ahora vamos a ver. Un verbo. Dime un verbo cualquiera. ¿Qué más coraje te dé? No. No. Porque es irregular. Amar. Saltar. Saltar. Vale. Saltar me vale. Vamos a ver. La forma de indicativo del verbo saltar. Por un lado. Hay formas simples. Y formas compuestas. Sí, ya sé que me vas a decir. No, es que esto es muy complicado. ¿Por qué hay tantas formas en español? Bueno, puedes simplificar. Puedes simplificar la forma. Y puedes hablar en muy poca forma. O no hablar simplemente y convertirte en una meba. Pero vamos. No es muy complicado. Yo lo organizo según el tiempo. Hoy, del pasado al futuro. Entonces, para mí es muy simple. Aprendérmelo así. El primero es el presente simple. Yo salto. ¿Cómo es? Yo salto. Tú saltas y salta. Nosotros saltamos. Vosotros saltáis. Ellos saltan. Los niños se lo tienen que aprender. Pero nosotros nos creemos. O sí. Yo voy a poner la primera forma nada más. Luego, si te vas para atrás, hay dos tiempos. Está el pretérito imperfecto. Que todo el mundo se lo sabe. Porque termina, como el grupo este de música tan famoso. Claro, pero tú no lo conoces. Termina en ABA. Indica que hicimos algo en el pasado. Pero esa opción no está terminada. Yo podría decir, mientras yo saltaba, alguien me llamó por teléfono. Entonces no he podido terminar el salto. Y luego está el pretérito perfecto simple. Es lo mismo. Significa exactamente lo mismo. Yo no lo voy a borrar. Salté. Ya terminó de saltar. Yo salté y luego me llamaste por teléfono. Vi la película y luego me llamaste por teléfono. Ya se ha terminado. Por eso este es perfecto. Y este es imperfecto. Entonces se le llama el aspecto del verbo. Si es perfecto o imperfecto. Y luego si sigues para adelante. Te encuentras el futuro. Simple. Que es, ¿cómo es? Futuro. De saltar. Si saltas mañana, saltarás. Y luego estar que a mí me gusta. Que es el condicional. Simple. Que es lo que haría si te dieran dinero. Yo saltaría si tú me pagaras. Pero como no me pagas, no salto. Condicional. Que depende de que me paguen yo. Eso es lo que hay. Y ya estaría en el otro. El español es muy rico. Y no vete a, yo que sé. A otro lado. Bueno, ahora te lo voy a dejar. Cuando termine con las compuestas te lo dejo todo. Las compuestas son compuestas porque tienen dos verbos. ¿Vale? Tienen el verbo haber. Más el participio del verbo. El participio del verbo yo explico al infinitivo. Cuando termina en ar, er, ir. El participio es cuando termina en ado, edo. De saltar, saltado. De comer, comido. Ido. Ado, edo, ido. De amar, amado. Eso. Entonces la forma de en medio es el pretérito perfecto compuesto. Es perfecto porque indica una acción que ya ha terminado. Yo he saltado. Pero la he hecho hace poco tiempo. Por eso es casi presente. De eso en inglés se llama present perfect. Porque es casi presente. He saltado. Luego para atrás tenemos... Lo que he saltado es pasado. Sí. Tenemos el pretérito plus cuan perfecto. Lenguaje muy bonito. Estudiarlo porque te enteras de donde vienes. Plus cuan es más que. Que supongo que será latín. Que supongo que será latín. Pero yo de latín no es de mucho. Plus cuan. Más que perfecto. Y es había. Yo había saltado. Yo he saltado. Está más cerca en el tiempo que había saltado. Y hay otro. Más pasado todavía. Que como ya no puede ser más que perfecto. Le pusieron como el más antiguo de todos. Le pusieron el anterior. Que es v saltado. Yo v saltado. Tuviste saltado. El hubo saltado. El otro hubo saltado. El otro hubiste saltado. Y yo hubo saltado. Y luego en el futuro está el futuro perfecto. Futuro perfecto. Que es poner el verbo haber en futuro. Haber. Y luego el participio. Fíjate que todas las formas estas. Son con el verbo haber. Entonces si te sabe el verbo haber. Te lo sabe. Había. V. Pasado. Esto sería el pretérito imperfecto de haber. Y eso sería el pretérito perfecto simple de haber. Y ese es el futuro perfecto. Habré saltado. Y el condicional perfecto. Ahí está. A ver. Si lo bueno que tiene el lenguaje. Es que te lo sabes. Porque lo usas todos los días. Lo único que te hacen es. Que lo vea. Primera parte de los verbo.